Por qué empapé de lágrimas, mi vida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? Por esta pobre entraña adolorida Dice un amor, dice un amor Dice un amor, como mi amor tuviste Pagaste mi pasión con cruel herida Y hoy que del luto mi esperanza viste Aún te pregunto mi ilusión querida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? Por la dulce quimera ya extinguida Por la ternura que a mi canto diste Por este corazón que no te olvidar Dice un amor, dice un amor Dice un amor, como mi amor tuviste Si fuiste para mi fuente escondida Flor de ilusión de todo cuanto existe Si tu cariño fue toda mi vida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? ¿Cómo pudo tu amor volverme triste?